La verdad es que no se entienden estos remates de derechos de agua. No tenemos agua, ¿qué vamos a rematar? ¿Por qué no cambiamos la forma de mirar el desarrollo? ¿Por qué no entendemos que el agua es un bien nacional de uso público y tiene que ser tratado como tal? O debiera serlo, en realidad, porque no fuimos capaces de contar con los votos de los senadores de gobierno para poder garantizarlo así en la Constitución. Pero lo increíble, lo increíble es que habiendo sequía, habiendo zonas en nuestro territorio en que no hay agua potable para las personas, estemos rematando derechos de agua. Creo que el Ministerio de Agricultura debe revisar esta situación.